Vengo ante ti, sin aparentar Me puedes ver, no me puedo esconder En fragilidad, vengo a buscar Lo que solo, en tu amor puedo encontrar Cada día de mi vida, le doy gracias a Dios Por tenerte como mi padre Y en este día especial, quiero decirte gracias Por guiar mis pasos Por educarme con amor y mano firme Por aconsejarme y ser mi apoyo constante Gracias por cuidarme siempre y procurar lo mejor para mi Gracias por tus palabras, por tus sonrisas Por tus oraciones y por tus regalos Que me han formado como persona de bien Gracias papá por todo y por tanto Tenerte como mi padre es el mejor regalo de la vida Y la mayor bendición que me ha dado Dios Papá, te quiero con toda mi alma Feliz día del padre para ti Bueno, feliz día del padre Pueden dar un aplauso, pueden dar un aplauso Pueden dar un aplauso Aquí está mi café, yo andaba buscando por todos lados Donde estaba mi café y aquí lo dejé Ok, ahora sí Ah, feliz día del padre Bueno, yo estaba preparando y pensando en este día celebratorio Me puse a preguntar, ¿qué es la historia? ¿De dónde proviene y de dónde se origina el día del padre? Pues hice un poco de estudio y yo averigüe primeramente a mi sorpresa Que los Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que celebra el día del padre En muchas naciones, yo sé que en Latinoamérica sí Pero en muchas naciones esto no es una celebración que la gente hace Al día de la madre sí, pero no el día del padre Y el origen del día del padre no está muy claro por lo que yo he averiguado Algunos dicen que comenzó con un servicio religioso en West Virginia en 1908 Otros dicen que la primera ceremonia del día del padre se llevó a cabo en Vancouver, Washington Pues no se sabe cuándo comenzó Pero independientemente de todo eso La promotora más fuerte de la fiesta Fue una señora de nombre Sonora Dodd Que vivía en Spokane, Washington Ella pensó en este día mientras escuchaba un sermón en el Día de las Madres En 1909 Sonora quería un día especial para honrar su padre De nombre William Smart Smart, que era un veterano de la guerra civil Quedó viudo cuando su esposa murió Mientras daba a luz a su sexto hijo El señor Smart se quedó solo para criar al recién nacido Y a los otros cinco hijos En una granja rural En el este del estado de Washington Después que Sonora se convirtió en adulto Se dio cuenta Del sacrificio que su padre había demostrado Al criar sus hijos Como padre soltero Fue su padre quien hizo todos los sacrificios paternales Y fue a los ojos de su hija Un hombre valiente Desinteresado Y amoroso Pues en 1909 Sonora Dodd se dedicó Se acercó a su propio ministro Y a otros en Spokane De tener un servicio religioso Dedicado a los papás El junio 5 Que sería el cumpleaños Del padre de ella Que había fallecido Pero esa fecha Era demasiado pronto Para que su ministro Preparara un servicio Por lo que habló Unas semanas más tarde El 19 de junio A partir de entonces El estado de Washington Celebró el tercer domingo de junio Como día del padre Y los niños hacían postres Hijos Hijos hacían postres Y visitaban a sus padres Que se vivían Y no lejos de ellos Bueno los estados Entonces cuando los demás estados Averiguaron de esta celebración Ellos comenzaron a pedir a congreso De declarar un día del padre anual Pero eso no se llegó a hacer Hasta 1966 Cuando Lyndon Johnson Firmó la primera proclamación presidencial Declarando el tercer domingo de junio Como día del padre Y lo puso su seo oficial En una celebración Que estaba llevando a cabo Durante casi medio siglo So es interesante Que en el día de las madres Ha sido una celebración Por mucho tiempo Pero en verdad Día del padre Un poco más de 100 años Que se ha en verdad Tomado ese tiempo Pero nosotros sabemos La importancia Si las madres son Irreemplazables Y preciosas Pero Y no también El papel del padre Es de suma suma Importancia Y es digno Que nosotros Traigamos atención A esos hombres Que están amando Y cuidando Y criando Sus familias Fielmente Dirigiéndolos En el camino Del Señor Y que nosotros Les celebramos Y que nosotros Oremos por ellos Pues es lo que queremos Hacer ahorita Queremos orar Por todos los padres Que están con nosotros Hoy Si tú eres papá Y tú estás al lado De él Quizás eres Su esposa Quizás eres un hijo O hija O lo que sea Y si están a tu lado Agarren sus manos Y vamos a orar Una bendición Para todos los padres Aquí En nuestra congregación Pues una sus corazones Conmigo Señor Pedimos que bendices A cada padre Y a cada abuelo Con lo mejor De tus bendiciones Hoy Hágalo saber Que no estás solo En las tareas Que le has dado Para proveer Y apoyar A los que están Bajo su cuidado Pero que tú Estás con él Capacitándolo Y ayudándolo Muéstrale Cuánto te deleitas En su trabajo Y afirme El valor De su papel Tanto como padre O abuelo Como hijo tuyo Confirme Su valor Diariamente Para que no tengan Ninguna razón Para dudar De si es amado A los ojos De su padre celestial Pedimos Señor Que creas En él Un profundo sentido De confianza En ti Sabiendo que Él puede contar Contigo Para ayudarlo Dirigirlo Y proteger A aquellos Que dependen De él Hágale saber Que cada acto Desinteresado De amor Y aliento Que ha ofrecido Ha sido un regalo Que usted recibe Con mucho agrado Muéstrale Cuán efectivas Son realmente Las oraciones De un hombre Piadoso Y que diferencia Tiene Y que puede hacer En los que Le rodean Sin importar Cuán grande O pequeño Sea la asignación Pedimos Señor Cuando los tiempos Son desafiantes Y lo empujen Más allá De sus límites Asegúrele Que usted puede Llevarlo Más lejos De lo que El mundo Cree posible Habla profundamente De su espíritu Las poderosas Palabras Que él Anhela Escuchar De ti Y que nada Puede separarlo De tu amor Ayúdalo A comprender Firmemente Las promesas De tu palabra De pie Y que tenga Fe en las cosas Que tú declaras Que son verdaderos Y recompénsalo Por su fidelidad Tanto pasado Presente Y futuro Demuéstrale Su asombrosa Gracia Y perdón Mientras Él Busca amarte Y conocerte Con todo su corazón Alma Y mente Libéralo De cargas Si sea Cargas De culpa Falsa De Condenación Y ayúdale Señor Poder Descansar En tu gracia Ayúdale Ver Sus hijos Y sus nietos A través De tus ojos Dándose Cuenta De que Tus manos Está el lugar Más seguro En los que Pueden estar Yo pido Señor Por estos Hombres Que le des Una fe Apasionada Un espíritu Perseverante Y un testimonio Poderoso Que super Cualquier Debilidad O duda Mientras Él Lleva La armadura De Dios Diariamente Que le Has provisto Como líder Espiritual De su Familia Pedimos Que hoy En días Especiales Y durante Todos los Días De su Vida Lo Llenas Con lo Mejor De tus Bendiciones Para que Un día Se presente Ante Ti Escuche Tus últimas Palabras De alabanza Bien Hecho Siervo Bueno Y fiel Gracias Te damos Por estos Hombres En el Nombre De Jesucristo Todos Dijeron Amén Y Amén Demos un fuerte Aplauso A todos Los padres Que están Aquí José Luis Yo Dejé Una Petición De oración Que Alfredo Me imprimió En mi Escritorio Puedes Correr A traerlo Ahí está Alfredo Ya hay una Petición Que queremos Pedir Por ello Y Yo estaba Haciéndome Guapo Que se me Olvidó Agarrarlo A mi Salida Me faltó Trabajo De hacerme Guapo Verdad Yo sé Ok Bueno Si tienen Sus Biblias Vamos a Estar Hoy Día En Lucas Capítulo 15 Pues Abren Sus Biblias Ahí Mientras Esperamos Esta Petición Y Si usted No Trajo Biblia No Tenga Pena Puede Levantar Sus Manos Y Nuestros Sugieres Con gusto Le Traerán Uno De Préstamo Para que Pueda Seguirnos En El Texto De Hoy Y Estamos Nosotros Estudiando Las Parábolas Del Señor Y Como Es Día Del Padre Yo Pensé No Hay Mejor Parábola Que Estudiar Que La Parábola Del Hijo Pródigo Lucas Capítulo 15 Gracias Hermano Ok Nosotros Tenemos Una Petición Por La Sanación Del Hermano César Rodríguez Acaba De salir El Viernes O El Hospital Después De Estar Ahí Una Semana Le Dio Un Virus Infección En La Sangre Y Va Estar Seguir Bajo Tratamiento Por Los Próximos Dos Semanas Pero Están Pidiendo Que Oremos Por Sanidad Por El Hermano César Pues Hagamos Eso Ahorita Antes De Empezar El Estudio Señor Te Damos Gracias Que César Ha Podido Salir Del Hospital Y Que Los Doctores Lo Han Designado Estable Para Que Él Puede Estar En Casa Con Familia Rodeado De Aquellos Que Los Aman Y Pueden Cuidarlo Pero Pedimos Señor Por Continuo Recuperación Y Sanación Pedimos Por Estos Tratamientos Que Sean Eficaces Señor Y Que Él Puede Su Cuerpo Puede Combatir Contra Esta Infección Y Que El Señor Puede Ser Declarado Curado De ello Fortalezca Su Cuerpo Señor Anímalo Porque Yo Sé Que Esto Puede Ser Muy Derrotador Pero Yo Pido Señor Que Lo Animes Y Que El Señor Sienta Tu Presencia Con Él Y Que Rápidamente Puede Estar De Nuevo De Pie Y Haciendo Las Cosas Que A Tanto Le Gusta Hacer Bendícelo Señor Y Que Él Sienta Tu Presencia Con Él Durante Este Tiempo En El Nombre Jesucristo Oramos Amén Y Amén Muy Bien Pues Lucas Capítulo 15 Esta Parábola Que Es Famosamente Conocido Como La Parábola Del Hijo Pródigo Quizás Sería Más Apropiado Llamarlo La Parábola De Los Hijos Pródigos Más Plural Porque Lo Verdad Dos Hijos Que Son Pródigos Aquí Dos Hijos Uno Que Está Viviendo Una Vida Pecaminosa Y El Otro Que Está Viviendo Una Vida Orgullosa Pero Igualmente Es Problemático Y Vamos A Empezar En El Verso 11 Con Esta Historia Y Dice Así Y Jesús Dijo Cierto Hombre Tenía Dos Hijos Y El Menor De Ellos Dijo Al Padre Padre Dame La Parte De La Hacienda Que Me Corresponde Y Él El Papá Les Repartió Sus Bienes No Muchos Días Después El Hijo Menor Juntándolo Todo Partió A Un País Lejano Y Allí Malgastó Su Herencia Viviendo Perdidamente Bueno Aquí Vemos La Historia De Dos Hermanos Viviendo Bajo El Techo De Su Padre Y El Hijo Menor Evidentemente Se Sentía Sofocado Viviendo Ahí En Casa Con Su Papá Él Quería Salir Del Nido Estrechar Sus Alas Y Declarar Su Independencia Pues Él Se Arrima Su Papá Y Le Pide A Papá Que Le De Su Herencia La Parte De La Fortuna Familiar Para que Él Puede Ir Hacer Su Vida Por Su Cuenta El Comentador Warren Wearsby Uno De Mis Autores Favoritos Dice Era Perfectamente Legal Que El Hijo Menor Pidiera Su Parte De La Finca Incluso Que La Vendiera Pero Ciertamente No Era Algo Muy Amoroso De Su Padre Tenía El Derecho De Hacerlo Pero No Era Muy Amoroso Hacerlo Dice Era Como Si Dijera Su Padre Quisiera Que Estuvieras Muerto Egoísmo Rudo No 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 Solo Pensando En Sus Intereses Por La Naturaleza Las Familias Son Unidades Sociales Verdad Las Familias Requieren Una Interacción Desinteresadas Dar Y Compartir Y Esperar Y Escuchar Y Ayudar Y La Salud De Una Familia Se Basa En La Voluntad De Cada Miembro De Sacrificar Sus Derechos Individuales Por El Bien De Los Demás O En Las Palabras De Los Tres Mosqueteros La Familia Necesita Ser Todos Para Uno Y Uno Para Todos Pero Aquí hay Un Joven Que No Está Pensando En Nadie Más Que En Sí Mismo No En Su Papá No En Su Hermano No En La Familia Él Él Solo Piensa En El Number One El Número Uno Y Él Dice Yo Quiero Lo Que Me Va A Venir Ahorita Hay Que Entender Que Su Parte De La Herencia Ya Había Sido Separada Él Ya Estaba En El Testamento De Su Padre Pero No Era El Tiempo Pero En Vez De Respetar A Su Papá El Trabajo De Su Papá La Generosidad De Su Papá Y Ser Paciente Y Esperar Que Su Papá Se Lo Diera Él Demuestra Falta De Respeto Y Vemos Esta Actitud De Que Lo Merece Y Dice Dámelo Nota Lo Que Jesús Dice En Verso 13 No Muchos Días Después El Hijo Menor Juntándolo Todo Partió En Otra Palabra Aparentemente Él Nunca Pensaba Regresar A casa De Nuevo En Su Mente Dijo Yo Me Fugo De Este Lugar Para Nunca Verlo Jamás Lo Junta Todo Se Va Y Dice Y Partió A Un País Lejano Ahora La audiencia Con quien Jesús Contaba Esa Historia Cuando Habló De Una Tierra Lejana Probablemente Lo Que Vino A Su Mente Era Antioquía En Siria Antioquía Era Conocido Como Una Ciudad Que Tenía Bueno Poca Moralidad Lleno De Atracciones Sensuales Podemos Decir Que Antioquía Era Las Vegas Del Medio Oriente Y El Dicho Era Lo Que Pasa En Antioquía Se Queda Antioquía Verdad Y Este Muchacho Dice Yo Me Voy A Ir De Casa Me Voy Fugar De Mi Casa Amorosa A Ir A El Ciudad De Pecado Y Dice Verso 13 Y Allí Malgastó Su Hacienda Viviendo Perdidamente Como Mencioné Esta Parábola Se Llama La Parábola Del Hijo Pródigo La Palabra Pródigo Significa Derrochador O Malgastador Y Eso Lo Que Vemos En Este Muchacho Verdad Que Está Malgastando Las Riquezas Que Dio Su Padre Él Va A Las Calles De Antioquía Y Empieza A Disfrutar La Vida De Parrandas Él Empieza A Beber Y A Fumar Todo Su Dinero Él Usa Su Dinero Para Ganar Favor De Los Demás Para Comprar Afección De Los Demás Este Joven Está Usando El Dinero Que Su Papá Trabajó Tan Duramente Para Obtener Para Una Vida De Placer El Hermano Mayor De Este Muchacho Va Hacer Un Comentario En Un Versos Miren Verso 30 Y Eso Lo Que Dice Pero Cuando Vino Este Hijo Tuyo Que Ha Consumido Tus Bienes Con Rameras Mataste Para El Becero Engordado Pues Él Gastó El Dinero Que Su Papá Había Ahorrado Y Trabajado En Rameras En Otra Palabra El Muchacho Adoptó Un Apetito Clasificado Triple X Pasó Su Tiempo En Bares En Salones De Masajes En Club De Striptease Vivió Una Vida Que Haría Sonrojear A Un Marinero Autor Thomas Huxley Escribe Las Piores Dificultades De Un Hombre Comienzan Cuando Es Capaz De Hacer Lo Que Le Plazca O Sea El Carácter Verdadero De Un Individuo Se Revela Cuando Ya No Tiene Ataduras Cuando Ya No Tiene Que Dar Cuentas A Nadie Cuando Está En Un Lugar Donde Nadie Le Conoce Que Él Sabe Que Puede Escaparse Con Lo Que Le Da La Gana Ahí Es Cuando El Carácter Verdadero De Un Individuo Es Revelado La Palabra Carácter Si Lo Definimos Como Quién Eres Cuando Nadie Te Está Mirando Bueno Este Muchacho Fue Una Tierra Lejana Y Comprobó Que Tenía Mal Carácter Mal Moral Pero Pausa Un Momento Y Piense Cómo Se Habría Sentido El Papá Cómo Se Sentía Este Padre Sabiendo Que Tu Hijo Está Corriendo Desenfrenadamente En El Mundo Que Ha Removido Toda Discreción Y Que Está Viviendo Una Vida Autodestructiva No Prestando Atención A Dios Burlándose De Su Palabra Y Mi Corazón Se Quebranta Por Padres De Familia Que Tienen Hijos Que Han Hecho Esto El Fondo Universitario Para Los Afroamericanos Tiene Una Lema Que Dice La Mente Es Una Cosa Terrible Para Desperdiciar Pero Este Muchacho No Solamente Desperdició Su Mente Sino Su Conciencia Su Cuerpo Su Espíritu Su Reputación Su Personalidad Todo En Estos Placeres Vanos Él Tiró A un Lado Su Dignidad Y Su Integridad Por Unos Momentos De Placer Y Dice Verso 14 Cuando Lo Lo Había Gastado Todo Vino Un Gran Hambre En Aquel País Y Comenzó A Pasar Necesidad Entonces Verso 15 Fue Y Se Acercó A Uno De Los Ciudadanos De Aquel País Y Él El Ciudadano Lo Contrató Y Lo Mandó A Sus Campos A Apacentar Cerdos Porque Nosotros Quizás No Pensamos Mucho En Eso Pero Entiendan Este Es Un Muchacho Judío Y Para Los Judíos Los Cerdos Son Animales Inmundos No No Solamente No Comían El Cerdo Pero No Tenía Nada Que Ver Con Los Cerdos Porque Tocarlos O Cuidarlos O Tener Interacción Con Ellos Los Hacía Impuros Espiritualmente Pero Este Muchacho Judío Que Se Ha Criado Inculcado Con Estas Creencias Y Convicciones Ahora Se Encuentra Con Tanta Necesidad Que Él Acepta El Trabajo De Apacentar Cerdos Ha Tocado Fundo Pero Llega Aún Más Desesperación Verso 16 Y Deseaba Llenarse El Estómago De Las Algorrabas Que Comían Los Cerdos En La Finca De Mis Papás Ellos Tenían Cerdos Bestias Enormes A Mín Como Niño Uno Podía Montarse En Ellos Eran Tan Grandes Y Recuerdo Cuando Llevamos Comida A Los Cerdos Ellos Tenían Un Lugar Un Como Como Se Dice Un Donde Se Ponía La Comida Donde Podían Comer Y Traían Estos Valdes Yo No Sé Lo Que Era Pero Se Miraba Asqueroso Y Lo Llenaban Este 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 Canal O Lo Que Era Y Sabe Lo Primero Que Hacían Los Cerdos Lo Volcaban Lo Mezclaban Con El Lodo Y Entonces Se La Comían Tomaban Su Comida Lo Revolvían Con El Lodo Y El Excremento Que Estaba Allí En Su Coral Y Entonces Le Comían Créeme Desde Entonces Yo No Como Chuletas De Puerco Eso Me Hizo Antipuerco Pero Pero Aquí Está Este Muchacho Apacentando Cerdos Y Empieza Él A Codiciar Su Comida Este Niño Abandonó Las Cenas De Buffet Que Estaban En La Mesa De Su Padre Y Ahora Está Codiciando La Comida De Cerdos Y Nos Dice Entonces Versos 16 Pero Nadie Le Daba Nada La Única Persona Que Le Había Dado Algo Era Quién Su Papá Era El Papá Que Realmente Lo Amaba No Vemos Ninguno De Sus Amigos Con Quien Él Parrandeaba Ninguna De Las Mujeres Que Decían Que Lo Amaban Viniendo A Ayudarlo Verdad Ya Que Él No Tiene Nada Ya No Tiene Dinero Ya No Tiene Todos Sus Amigos Han Desaparecido Y El Único Que En Verdad Le Dio Fue Su Padre Entonces Verso 16 Tenemos Un Pequeño Vistazo Lo Que El Muchacho Está Pensando Lo Que Está Ocurriendo Su Corazón Verso 17 Dice Entonces Volviendo En Sí Dijo Cuánto De Los Trabajadores De Mi Padre Tienen Pan De Sobra Pero Yo Aquí Perezco De Hambre Me Encanta Esa Frase Volviendo En Sí Es Como Él Está Despertando Ahora Que Su Orgullo Ha Sido Devastado Él Empieza A ver Las Cosas Claramente Otra Vez Y Él Recuerda La Bondad Y La Generosidad De Su Padre De Cómo Su Padre Trataba Aún Sus Empleados Mejor De La Forma Que Él Estaba Viviendo Presentemente Que Solamente Las Sobras Que Caían De La Mesa De Su Padre Eran Más Deliciosas De Lo Que Él Tenía Su Disposición Para Comer Hoy Y Por Eso Él Concluye Verso 18 Me Levantaré E Iré A Mi Padre Y Le Diré Padre He Pecado Contra El Cielo Y Ante Ti Ya No Soy Digno De Ser Llamado Hijo Tuyo Hazme Como Uno De Tus Trabajadores Compare Su Actitud Aquí Con Su Actitud Previa Antes De Ir A Casa Él Dijo Dame Lo Que Es Mío Ahora Él Está Diciendo Hazme Uno De Tus Siervos De Dame A Hazme Y Eso Es Una Seña De Progreso En Su Vida Que Ya Está Más Preocupado En Quién Es En Vez De Lo Que Él Tiene Y Él Averigua Que La Felicidad No Es Teniendo Más Si No Es Reconociendo Lo Que Uno Tiene Este Muchacho Está Viviendo Una Tierra Lejana Pero Un Verso Fuente Nos Dice Levantándose Fue A Su Padre Él Sabía Dónde Correr Abraham Piper El Hijo De Un Pastor Muy Popular Llamado John Piper Por Por Unos Años Renunció La Fe Y Vivió Una Vida Desenfrenada Esto Torturó Sus Padres Como Muchos De Nosotros Comprendemos Pero Cuando Él Por Fin Se Arrepintió Y Regresó Y Renovó Su Fe Él Entonces Dio Un Poco De Consejo A Padres Que Tienen Hijos O Hijas Pródigas Y Él Escribe Lo Siguiente Dice Si Él O Ella Tiene Alguna Idea De Estar Con Usted No Se Lo Hagas Difícil Si Hay Casos En Que Los Pades Deben Dar Un Ultimatum Pero Estos Son Pocos Ahora Él Es Más Específico Dice Si Tu Hija Apesta La Hierba O Como Un Cenicero Entonces Rocía Su Chaqueta Con Lysol Febreze Y Cambia Las Sábanas Después Que Ella Se Va Pero Déjala Volver A Casa Si Descubres Que Tu Hija Está Embarazada Llévalo A Su Ecografía De Veinte Semanas Y Protégala De Planned Parenthood Pero Por Todos Los Medios Déjala Volver A Casa Si Tu Hija Está En La Quiebra Porque Gastó Todo Su Dinero Que Le Prestaste Mujeres O Licor Lujoso Perdone Su Deuda Como Usted Ha Sido Perdonado No Le Des Más Dinero Pero Déjalo Volver A Casa Si No Ha Estado Por Un Tiempo Porque Se Ha Estado Quedando En El Apart De Su Novia Suplíquele Que No Regrese Con Su Novia Y Permítelo Volver A Casa El Punto Es Si Tenemos Hijos Pródigos Dice Si Si Posible Dejemos Que Vuelvan A Casa No Para Hacer Lo Que Ellos Quieran No Para Traer Inmundicia Y Pecado A Tu Hogar Pero Si Ellos Están Buscando Alojamiento Aceptación Amor Dice Entonces Cuando Están En Casa Ellos Van Experimentar A Cristo Y Van A Venir A Arrepentimiento Y Eso Era La Actitud Que Vamos A Ver Que Este Padre Tiene De Su Hijo Está Listo De Aceptarlo De Nuevo Miren Verso 20 Cuando Todavía Estaba Lejos Ok El Muchacho Regresaba A Casa Estaba A Una Distancia Su Padre Lo Vio Y Sintió Compasión Por Él Y Corrió Se echó Sobre Su Cuello Y Lo Besó El Padre Deja Que Su Hijo Pródigo Regrese A Casa Aun Cuando Este Hijo Dijo Efectivamente Quisiera Que Estuvieras Muerto Papa Aunque Había Mal Gastado Todo Dinero Que El Padre Había Ahorrado Este Padre Demostró La Misma Gracia Que Nuestro Padre Celestial Nos Mostró A Nosotros Y Volteó Y Derramó Su Amor Sobre Su Hijo Un Amor Que Su Hijo No Merecía Tenemos Que Entender También La Cultura De Estos Tiempos En Estos Tiempos El Papá Reinaba Supremo En La Familia El Respetarlo Era Obligatorio Y Si No Era Guardado Podía Ser Castigado De Autonomio 21 Dice Que Un Hijo Rebelde Puede Ser Llevado Ante Los Ancianos Y Juzgado Y Apedreado Por Su Rebeldía Y Eso Lo Que Hace Esta Misericordia Del Papá Tan Radical Esta Papá Vemos Que Está Esperando Velando Buscando Su Hijo Quizás Era Cosa De Todas Las Noches Que Él Después De Trabajar Se Sentaba Con Su Cafecito En El Patio De Enfrente Y Miraba El Horizonte Orando Y deseando Ver Su Hijo Viniendo Por Por El Camino Y Entonces Un Día Él Está Sentado Y Ve Dice Puede Ser No Empieza A ver De una Distancia Como Camina Dice Eso Es Como Mi Hijo Camina Y De Repente Él Reconoce Es Él Y Este Padre Quiebra Una De Las Normas De La Sociedad En Que Él Corre A Su Hijo En El Medio Oriente Los Hombres Mayores Nunca Corren Pero Este Padre Dice A Mí Que Me Importa Lo Que Piensa Las Demás Gente Que Importa Que Dicen Los Vecinos De Mí Mi Hijo Viene Por El Camino Y Él Corre A Toda Velocidad Y Él Está Tan Tan Lleno De Emoción Que Cuando Él Llega A Su Hijo Lo Abraza Y Lo Besa Pero Notan Ningún Momento Vemos Dice Has Cambiado Tu Corazón Vienes A Pedir Perdón Él Lágrimas En Ojo De Su Hijo Él No Sabe Si Hay Humildad En El Corazón De Su Hijo Apenas Lo De Una Distancia Lo Único Que Él Sabe Ese Es Mi Hijo Y El Padre Corre A Él Le Abraza No Le Importa Que Apesta A Cerdos No Le Importa Que Está Sucio Y Asqueroso Y Dice Que Empieza A Besarlo Y El Griego No Da El Sentido Que No Solamente Es Un Beso Sino Lo Besa Repetidamente Lo Cubre Con Besos Que Increíble Ilustración Porque Sabe Eso Es Como Dios Nos Recibe A Nosotros Dios No Espera Que Nosotros Nos Limpiemos Primero Antes De Aceptarnos Verdad Nos Acepta Con Todo Nuestro Mugre Con Todas Nuestras Faltas Y Deficiencias Nos Acepta Tal Como Estamos Y Eso Es El Amor Que Nosotros Necesitamos Para Nuestros Pródigos Tu Hijo Puede Oler A Hierba Pero Que Eso No Te Impide De Amarlo Abrazarlo Cubrirlo Con Besos Con La Esperanza Que Va A Volver A Casa No Estoy Diciendo Que Le Des Más Dinero Que Le Des Libertad De Vivir Como Él Quiera Pero Si Él Se Arrepienta Déjalo Regresar A Casa El Pecado No Solamente Es Quebrando La Ley Sino Es Quebrar Nuestros Corazones Y Si Tu Corazón Ha Sido Quebrado Por Un Hijo Pródigo Yo Sé El Dolor Que Trae Pero También Dios Lo Sabe Porque Cada Uno De Nosotros Hemos Desviado Del Plan De Dios Hemos Abandonado Su Voluntad Y Sus Caminos Y Hemos Hecho Lo Que A Nosotros Nos Dio La Gana Y Hemos Malgastado Lo Que Él Nos Ha Dado En Nuestros Talentos Y Nuestros Dones Y Nuestros Recursos Y Todo Pero Él Vino En Búsqueda De Nosotros Para Perdonarnos Y Restaurarnos A La Posición Que Previamente Teníamos Recibe 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 Los Pródigos Cuando Vienen En Arrepentimiento En 1980 Mel White Era Un Autor De Varios Libros Evangelísticos Pero Lo Que Él Hacía Es Que Él Era Lo Que Llamamos Un Autor Fantasma Él Tomaba Las Notas De Quizás Un Predicador Lo Contrataban Y Tomaban Las Notas De Un Predicador Y Él Escribía En Nombre Del Autor Pues Él Escribía Por Diferentes Pastores Él Era Autor Pero Su Nombre No Aparecía En La Portada Verdad Pero En 1980 Mel White Salió Declarando Aunque Había Escrito Cientos De Sus Libros Que Él Se Reveló Como Homosexual Y Eso Era Un Escándalo Especialmente Los 80 Pues Los Revistas Cristianas Fueron A Entrevistar Sus Padres Dieron Oh Cómo Piensas En El Que Piensas Del Pecado De Su Hijo Y Dijo Bueno Pensamos Que Él Es Pecador Pero También Es Nuestro Hijo Y Lo Amamos Yo Dije Que Combinación De Gracia Y Verdad Ellos No Justificaron Su Pecado No No Minimizaron Su Pecado Pero Lo Que Si Hicieron Fue Empatizaron Su Amor Por Su Hijo Otra Vez Abraham Piper Dice A Los Dirígelos A Cristo El Verdadero Problema De Su Hijo Rebelde No Son Las Drogas Ni Es El Sexo Ni Los Cigarrillos Ni La Pornografía Ni La Pereza Ni El Crimen Ni La Profanidad Ni La Flojera Ni La Homosexualidad Ni Estar En Una Banda De Rock El Verdadero Problema Es que Tu Hijo No Ve A Jesús Claramente Y Una Una Vez Que Lo Ve Jesús Reemplazará Por Lo Que Él Está Buscando En El Mundo Hoy Solo Su Gracia Puede Sacarlos De Las Búsquedas Desemfrenados Y Poner Sus Pies Firmes En La Roca Déjalos Volver A Casa Y Entonces Enseñales A Cristo Pues Este Muchacho Viene Por El Camino El Papá Lo Ve A Una Distancia El Papá Quiebra Todas Las Normas De La Sociedad No Le Importa Lo Que Dice La Gente Los Vecinos Quien Sea El Corre A Su Hijo El Abraza Su Hijo A Pesar Que Apesta Está Cubierto De Lodo Y Excremento De Cerdos Y Lo Que Sea Y Él No Dice Bañate Primero Si No Lo Empieza A Besar Repetidamente Y El Hijo Entonces Abre Su Boca Verso 21 Y El Hijo Le Dice Padre He Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Ya No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Probablemente Esto Es Algo Que Él Había Estado Recitando Por Quizás Él Tenía Todas Las Notas Escritas En Su Mano Para No Olvidarse Ninguno De Ellos Verdad Lo Había Ensayado Y Lo Había Preparado Y Él Empieza A Dar A Presentar Su Súplica De Perdón Pero El Papá Ni Siquiera Deja No Permite Que Él Termina Cuando Lo Interrumpe Y Dice Verso 22 Pero El Padre Dijo A Sus Siervos Pronto Traer La Mejor Ropa Y Vestirlo Ponle Un Anillo En Su Mano Y Sandalias En Sus Pies Y Traer El Becero Engordado Matarlo Y Comamos Y Regocijamos Porque Este Hijo Mío Estaba Muerto Y Ha Vuelto A La Vida Estaba Perdido Y Ha Sido Hallado Y Comenzaron A Regocijarse Pues Antes Que Este Niño Puede Terminar Todas Su Disculpas Memorizadas El Papá Dice Sus Siervos Tráiganme Los Vestimentos De Un Hijo No Dice Tráeme Algo De Ropa Sino Tráeme La Mejor Ropa No Dice Solo Tráelo A Él Pero Pona En Él Vístalo Ustedes El Padre Dice Pon El Anillo En Su Mano El Anillo Era Como El Sello Familiar Ok Y Pon Sandarias En Sus Pies Porque Solamente Esclavos Andan Descalzos Él No Es Esclavo Es Mi Hijo Y El Becero Engordado Mátelo Porque Hoy Celebramos Porque Mi Hijo Se Ha Salvado Vemos A este Padre Decir Primero Tienes Que Hacer Penitencia Primeramente Tienes Que Comprobar Que Eres Cero Vamos A darte Un Período De Probación A ver Si Puedes Demostrar Y Convencerme De Tu Sinceridad No Él Lo Acepta Lo Abraza Y Lo Restaura Él No Sabía Si Había Un Cambio De Corazón Verdadero Y Legítimo En El Corazón De Su Hijo Lo Único Que Él Sabía Es Que Si Regresó Dispuesto A Servir Quizás Podía Haber Un Quebrantamiento Humildad En su Rostro Él No Está Capacitando Al Pródigo De Continuar En su Camino Pero Si Le Derrama Sobre Él El Perdón Y La Misericordia Y La Gracia Pero Lo Que Yo Encuentro Irónico Aquí Miren Todo Lo Que Este Pródigo Fue En Búsqueda Allá Fuera En El Mundo ¿A Dónde Lo Encontró En Casa Con Su Padre Fue Buscando Una Fiesta Regresó Y La Fiesta Estaba En La Casa De Su Padre Esa 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 Para Enseñarnos Esa 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 Y En Esta Historia Jesús Está Ilustrando El Amor Que Dios Tiene Hacia El Pecador Es Un Retrato Poderoso De Como El Padre Celestial Nos Ama A Nosotros Y Nos Ha Recibido A Nosotros Porque Cada Uno De Nosotros Fuimos El Pródigo Que Estamos Viviendo La Vida A Nuestra Manera Haciendo Lo Que Eso Nos Daba La Gana Malgastando Nuestras Vidas Que Dios Nos Dio En Nuestros Gustos Pero Algo Ocurrió Que Venimos Volvimos En Si Llegamos Al Fin De Nosotros Mismos Y Buscamos A Él Y Él Vino Corriendo A Nosotros Para Aceptarnos Abrazarnos Amarnos Y Restaurarnos Esta Es Nuestra Historia Se Cuenta De Un Hombre En España Que Había Sido Distanciado De Su Hijo Se Reveló Y Se Fugó De Casa Pero El Padre Amaba Tanto Su Hijo Que Empezó A Buscarlo Por Todo El País Pero Nunca Lo Pude Encontrar Por Fin Llegó Al Capital De Madrid Pero Dijo Cómo Voy A Encontrar Mi Hijo En Tan Gran Multitud De Personas Y En Eso Tuvo Una Idea Y Sacó Un Pequeño Anuncio En El Diario Que Se Publicaba Y Dijo Estimado Paco Encuéntreme Enfrente Del Catedral Mañana Al Mediodía Todo Es Perdonado Te Amo Firmado Tu Padre El Próximo Día Este Hombre Llegó Al Catedral A 12 De La Tarde Y Hay 800 Hombres De Nombre Paco Ahí El Pequeño Petición Del Padre En El Diario Había Tocado Los Corazones De Todos Los Pacos Que Se Habían Alejado De Sus Padres En Cada Uno De Ellos Había El Deseo De Estar Ser Restaurados Con Su Padre Esta Es Nuestra Historia De Cómo El Padre Vino Corriendo A Nosotros Para Perdonarnos Y Salvarnos Y Restaurarnos Pero También Es Una Lección Si Nosotros Tenemos Pródigos Que Podemos Hacer Esto Nuestra Esperanza Y Nuestra Oración Un Comentarista Dice Sorprendente Que En Una Cultura Irreligiosa Como La Nuestra El Sentimiento De Culpa Están Extendido Y Arraigado En Otras Palabras Nosotros No Queremos Esta Generación No Quiere Nada Ver Con La Religión Pero Están Cargados De La Culpabilidad Y Profundamente En Los Corazones De Las Personas Hay Un Deseo De Ser Perdonados De Ser Restaurados Y Reunidos Otra Vez Con Dios Y Con Otros Y Si Tienes Un Pródigo Esta Debe Ser Tu Oración Por Tu Hijo Por Tu Hija Pero La Historia No Termina Ahí Verdad Vemos El Hijo Pródigo Quien Es Toda Todos Nosotros El Padre Quien Es Dios Pero Ahora Vemos El Hermano Verdad Que Sucede Con Hermano Bueno Vemos En El Hermano Un Hombre Que Está Completamente Ciego A Sus Pecados Un Día En La Escuela Dominical Una De Las Maestras Después De Leer Lucas 15 Quería Asegurar Que Los Niños Entendieron La Parábola La Historia Y Ella Le Preguntó Y Quien Estaba Entristecido Cuando El Hijo Menor Regresó A Casa Y Ella Esperaba Que Alguien Dijeron El Hermano Mayor Pero Un Niño Llamado Guillermo Levantó Su Mano Y Él Dice El Becero Engordado Estaba Triste Pues Habían Dos Individuos Tristes Aquí Cuando El Hijo Menor Regresó El Becero Engordado Pero También El Hermano Mayor Miren Verso 25 Y Su Hijo Mayor Estaba En El Campo Estaba Haciendo Sus Obligaciones Haciendo Su Tarea Cuando Vino Y Se Acercó A La Casa Oyó Música Y Danza Y Llamando Uno De Los Criados Le Preguntó Que Era Todo Aquello Y Él Le Dijo Tu Hermano Ha Venido Y Tu Padre Ha Matado El Becero Engordado Porque Lo Ha Recibido Sano Y Salvo Entonces Él El Hermano Mayor Se Enojó Y No Quería Entrar Se Sentó Afuera De La Casa Teniendo Un Birrinche Aquí Hay Un Muchacho Un Individuo Que Ha Obedecido Al Padre Check Ok No Tiene No Puedo Caminar Mucho Pero Está Bien Pero No Tiene Nada La Compasión La Misericordia Del Padre Internamente El Hijo Mayor Respetaba Su Padre Trabajaba Por Su Padre Cuidaba Las Cosas De Su Padre Pero No Tenía El Corazón De Su Padre En Otra Palabras El Hijo Mayor Había Vivido Por Años Bajo El Techo De Su Padre Pero No Había Entendido O Aprendido El Corazón De Su Padre Lo Había Servido De Pura Acción Para Ganar Puntos Para Quizás Tener Un Pedazo Más Grande Del Pastel Cuando Moría Y El Punto Es Que Él También Era Un Pródigo No Físicamente No En Acción Pero Internamente Y De Corazón Quizás Él No Andaba Con Las Rameras Y Todo Lo Demás Pero Él Andaba Juzgando Y Crítica Porque Miren Verso 29 Él Bien Sabe Lo Que Su Hermano Ha Estado Haciendo Él Ha Estado Prestando Atención Él Ha Mantenido Informado De lo Que Su Hermano Hace En Esa Tierra Distante Pero En su Arrogancia En su Orgullo En verdad No le Importaba El Hermano Estaba 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 Él Calculando Y contando Los Infracciones De su Hermano Y Sintiéndose Superior Y ahora Regresa Su Hermano Este Asqueroso Aprovechado Individuo Individuo Y le Matan El Becero Engordado A Él Que Ondas Con Eso Yo He Estado Aquí Yo He Estado Trabajando Eso No Es Justo Pues Él Se Queda Afuera Teniendo Su Birrinche Y Que Sucede Verso 28 Y Salió Su Padre Y Le Rogaba Que Entrara Notan Notan Cuando El Hijo Pecaminoso Regresaba A casa Su Padre Salió A Él Ahora Cuando Este Hijo Religioso Está Sentado Afuera El Padre También Bien Bien Como El Padre Ama A Ambos Hijos Bien En Búsqueda De Ambos Hijos Tanto El Rebelde El Pecador Como El Religioso El Orgulloso Este Padre Ama A Ambos Y Viene En Búsqueda De Ambos Y Eso Lo Que Yo Quiero Que Nosotros Miremos El Día De Hoy Este Mundo Que Vivimos Es Una Enorma Familia Lleno De Pródigos Y Los Pródigos Vienen En Diferentes Dos Diferentes Variedades Hay Los Impíos Y Los Soberbios Los Hipócritas Y Los Edonistas Un Pródigo Que Malgasta Las Riquezas De Su Padre Y El Otro Pródigo Que Malgasta La Gracia De Su Padre El Muchacho Le Dice A su Padre Verso 29 Respondiendo Él Le Dijo Al Padre Mira Por Tantos Años Te Servido Y Nunca Te Desobedecido Ninguna Orden Tuya Y Sin Embargo Tú Nunca Me Has Dado Un Cabrito Para Regociarme Con Mis Amigos Pero Cuando Vino Este Hijo Ni Puede Decir Su Nombre Ok Está Tan Lleno De Amargura Ni Siquiera Puede Decir El Nombre De Su Hermano Dice Ni Siquiera Mi Hermano Sino Este Hijo Tuyo Que Ha Consumido Tus Bienes Con Rameras Malgaste Para Él Ramera Malgaste Mataste Para Él El Becero Engordado Cómo Funciona Eso Papá Está Recompensando La Perversidad Qué Clase De Padre Eres Pues El Papá Le Explica Y Le Dijo Hijo Mío Tú Siempre Has Estado Conmigo Y Todo Lo Mío Es Tuyo Pero Era Necesario Hacer Fiesta Y Regocijarnos Porque Este Tu Hermano Estaba Muerto Y Ha Vuelto A La Vida Estaba Perdido Y Ha Sido Hallado El Error Del Hijo Mayor Es Que Nunca Entendió Su Relación Con Su Padre Él Pensaba Que El Amor De Dios El Amor De Su Padre A Él Era Basado En Lo Que Él Hacía Por Su Padre Cómo Desempeñaba Cómo Trabajaba Lo Que Él Ganaba Nunca Comprendió Que Era Un Amor Incondicional Total Que No Estaba Basado En Su Obediencia O Desobediencia Sino Que El Padre Lo Amaba Porque Él Era Amor Y Lo Lo Que Tenemos Que Entender Es Lo Mismo En La Familia De Dios El Amor De Dios Él Ama A Todos Igualmente Completamente Es extendido Es extendido A sus Hijos Sin Requisito Incondicionalmente El amor Divino Nunca es Ganado Solamente Es Recibido Pero Este Segundo Hijo En Alguna Forma En Algún Tiempo Tuvo La Idea De Que Él Merecía La Bendición De Dios Más Que Su Hermano Menor Pero La Verdad Es Que Ninguno De Los Hermanos Merecían El Favor Del Padre Las Riquezas Del Padre La Bendición Del Padre Es Que Ambos Eran Recipientes De Su Gracia Que Es Tu Punto Con Todo Esto Bueno Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Es Decidir Y Determinar Que Tipo De Pródigo Somos Nosotros Somos Como El Hijo Que Vivió La Vida Desenfrenada Que Nosotros Hemos Sacudido Las Expectativas De Dios Hemos Dicho No Me Importa Lo Que Pienses O Lo Que Dices Yo Voy A Hacer Las Cosas A Mi Manera Vivir Como Yo Quiera Y Quizás Has Hecho Eso Y Has Abandonado Todas Las Cosas Que Te Han Sido Inculcados Desde Que Fuiste Pequeño Y tú Estás Viviendo La Vida Tu Manera Aquí Te Encuentras Hoy Porque Bueno Mi Papá Dijo Le Pregunté Que Quiere Parler Al Padre Dijo Que Viniera A La Iglesia Con Él Pues Aquí Estoy Hay Pero Tú Ahora Estás Mirando Que Todo Lo Que Tú Fuiste A La Tierra Lejana Al Mundo Buscando No Lo Estás Hallando Porque Lo Que En Verdad Tú Deseas Lo Que En Verdad Tú Necesitas Lo Que Tú Anhelas Solamente Se En En Dios Porque Nosotros Fuimos Creados Con Un Vacío Dentro De Nosotros Que Tratamos De Llenar Con Placeres Y Con Posesiones Y Con Prestigio Y Con Poder O Lo Que Sea Pensando Que Estas Cosas Me Van A Dar Significancia Me Van A Hacer Sentirme Feliz Me Van A Llenar La Vida Y Dar Propósito En Mi Vida Pero Lo Que Hallamos Es Que El Placer Las Parrandas La Posesión Todas Esas Cosas No Duran Todas Esas Cosas En Un Momento A Otro Pueden Desaparecer Y Nos Encontramos Como Como Este Hijo Menor Sin Nada Porque Esas Cosas No Nos Pueden Llenar Porque Es Un Vacío Infinito Que Tenemos Y Solamente Un Dios Infinito Lo Puede Llenar Todas Esas Cosas Son Como Gotas En Un Enorme Abismo Y Hasta Que Nosotros Entendamos Eso Y Regresamos A Nuestro Dios Y Decimos Yo Sé Que Lo He Regado Sé Que Pecado Nunca Vamos A Disfrutar De Ese Bienestar Y esa Satisfacción Y esa Plenitud Lo único Que tienes Que hacer Es Es Decir Señor Aquí estoy Él Él hace Todo lo Demás Él Él viene A ti Él Te rescata A ti Él Te vestirá Con su Justicia Él Te limpiará De todo Tu pecado Él Te dará El Insignia El Sello De que Eres Tu Hijo Él Hará Todo Lo único Que tienes Que decir Aquí Yo Te recibo Algunos De nosotros Somos Como ese Pródigo Algunos Otros Somos Como el Otro Pródigo Que Pensamos Que Dios Es Dichoso De Tenernos En su Familia Wow Señor Agarraste Una ganga Conmigo ¿Verdad? Teniéndome A mí En tu Equipo Que Bendito Eres Dios Y por eso Pasamos Mirando A los Demás Con cierto Desprecio Y con cierto Desdén Por lo menos No soy Como él Por lo menos No soy Como ella Pero míreme A mí Y lo que Tenemos que Entender Es que El favor De Dios Nunca Lo podemos Ganar Porque La norma De Dios Es perfección No ser Mejor Que Fulano Sultano Mengano Es ser Perfecto Y nadie Puede ser Perfecto Y por eso Necesitamos Su gracia Su favor Inmerecido Pero no importa Con cuál Nos identificamos Lo más importante Es que nos Identificamos Con el Padre El Padre Que Está Velando El Padre Que está Esperando El Padre El Padre Que va A tomar Todas Las acciones Y hacer Todo El trabajo Si venimos A él Y eso es De vestirnos Con su santidad De limpiarnos De todas Nuestras impurezas De poner Su sello En nuestras Vidas Y de traernos De nuevo Y hacernos Sus hijos Y de aceptarnos Y de aceptarnos Totalmente Y completamente No importa Quien somos O de donde Venimos Y en este Día del Padre Señor Si celebramos A nuestros Papás Por ser Hombres Piadosos Hombres Que te sirven Hombres Que son Fieles A sus Familias Y gracias Te damos Por ellos Pero Te celebramos A ti Nuestro Padre Celestial Que nos Ha rescatado Nos ha salvado De nuestros Pecados No basado En que hemos Hecho Y quienes Somos Sino Basado Puramente En su Gracia Tu favor Inmerecido O sea Nos ama Señor No porque Somos Tan Amables Sino Porque Tú Eres Amor Nos Amas No porque Somos Tan Buenos O Digno De ello Pero Porque Tú Eres Amor Y Nosotros Señor No importa Con cuál De los Dos Hijos Nos Identificamos El Pecador O El Orgulloso El Edonista O El Hipócrita Tú Vienes A Ambos E Invitas A Ambos De Entrar En Tu Fiesta Te Damos Tantas Gracias Por Tu Misericordia Por Este Favor Inmerecido Un Dios Que Viene En Búsqueda De Nosotros Gracias Señor Y Solo déjeme Hablar Contigo Por un Momento Amigo Si tú Te has Alejado Del Señor Te Te Has Envolucrado En Cosas Que Sabes Que No Deberías Estar En Estás En Lo Azal Del Mundo Y Quizás Has Estado Sintiéndote Mal Condenado Y Yo Quiero Que Sepas Que El Padre Está Velando Por Ti Esperando Por Ti Deseando Que Tú Digas Señor Rescátame Y Él Lo Hará Su Perdón Es Completo Su Perdón Es Incondicional Su Perdón Lo Ofrece A Cualquiera Que Esté Dispuesto De Recibirlo Hay Algunos Otros Que Han Estado Viviendo Sus Vidas A Su Manera Pero Han Llegado A Su Fin Como El Hijo Menor Y Se En En Un Corral De Puercos Sin Nada Sucio Al Fin De Sí Mismos Sintiéndose Indigno De Venir A Dios Pero Quiero Que Sepas Que Dios Te Recibe Tal Como Eres Él No Dice Primera Límpiate Primera Vístate Primera Cambia Si no Dice Ven Tal Como Eres Yo Te Recibiré Yo Te Abrazaré Yo Te Limpiaré Yo Yo Te Vestiré Tú No Lo Puedes Hacer Yo Lo Haré Por Ti Si Tú Deseas Venir Al Señor Él Aquí Está Con Los Brazos Abiertos Listos De Correr A Ti Pues Cómo Hago Eso Pastor Solo Pídaselo Dile Señor Yo Sé Que He Pecado Yo Merezco Ser Castigado Pero En Tu Amor Y En Tu Gracia Tú Has Venido En Búsqueda De Mi Y Me Recibes A Pesar De Mis Faltas Me Recibes Basado En Tu Gracia Pues Hoy Pongo Mi Fe En Ti No En Mi Bondad No En Mis Obras No En Quien Soy Lo Que He 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 Sino En Ti Y Te Recibo Como Mi Salvador Gracias Señor Gracias por Tu compasión Gracias por Tu misericordia Gracias por Amar En Tu santo Y precioso Nombre Oramos Si todos dieron Amén Tiram O D De Ti Doe De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.